Pienso en todas las generaciones y decidete a construir un lugar mejor para los niños, para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Entonces ellos sabrán que este es un mundo mejor para todos. Piénsalo y decidete a construir un mundo mejor. Hay en el corazón algo grande y fiel de amor, esperanza masiva que el futuro. Si te esfuerzas verás que no hará falta llorar, porque ya no habrá pena en todo el mundo. Puedes conseguirlo, si te esfuerzas lo suficiente, crear al fin un mundo feliz. Y después daré a tu mundo mejor, por ti, por mí, por toda la humanidad. Ya que el mundo sufre y te entrega por los demás, harás un mundo mejor para ti y para mí. Y si quieres saber si el amor puede vender, si es sincero, nada puede destruirlo. Poco a poco verás que todo es felicidad, si intentamos vivir todos unidos. Y después daré a tu mundo mejor, por ti, por mí, por toda la humanidad. Ya que el mundo sufre, si te entregas con los demás, harás un mundo mejor para ti y para mí. Y ese sueño que acordamos se cumplirá por ti, y el mundo en el que creímos volverá a sonreír. Dime, ¿por qué intentamos acabar con la guerra hoy? ¿Cuándo es fácil de que no hay nada mejor obra de Dios? Ya podemos volar sin tener miedo a caer, porque siento que estamos todos juntos. No hay nada que temer, ni nada más que llorar, las naciones retiran las espadas. Podemos conseguirlo, si lo intentamos con todo el alma, podríamos construir un mundo feliz. Esfuérzate a tu mundo mejor, por ti y por mí, por toda la humanidad. Ya que el mundo sufre, si te entregas con los demás, harás un mundo mejor para ti y para mí. Esfuérzate a tu mundo mejor, por ti y por mí, por toda la humanidad. Ya que el mundo sufre, si te entregas con los demás, harás un mundo mejor para ti y para mí. Ya que el mundo sufre, si te entregas con los demás, harás un mundo mejor para ti y para mí. Ya que el mundo sufre, si te entregas con los demás, harás un mundo mejor para ti y para mí. Ya que el mundo sufre, si te entregas con los demás, harás un mundo mejor para ti y para mí. Si te entregas con los demás, harás un mundo mejor para ti y para mí. Ya que el mundo sufre, si te entregas con los demás, harás un mundo mejor para ti y para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!